Uhhh, mirá Mirá Es el centro del centro Ah, si? Es el centro del centro del centro Ah, lo pusieron? Es el otro nube, es parte de la parte de los ranes Ah, si? Es la parte abierta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias